PAPI PAPIRIPA PAPI PAPIRIPA PAPI PAPIRIPA PAPI PAPIRIPA A todos nos gusta mover las manitas adelante atrás a un lado PAPI PAPIRIPA 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 a todos nos gusta mover la cintura adelante atrás a un lado a otro lado Pa roto PAPI PAPI PAPIRIPA PAPI PAPIRIPA PAPI PAPI PAPIRIPA a todos nos gusta a todos nos gusta mover los sombritos adelante atras a un lado a otro lado Rápido Papi papiripa Papi papiripa A todos nos gusta mover la cabeza Adelante Atrás A un lado A otro lado Rápido Papi papiripa Papi papiripa Papi papiripa A todos nos gusta mover los piecitos Adelante Atrás A un lado A otro lado Rápido Papi papiripa Papi papiripa Papi papiripa Papi papiripa A todos nos gusta a todos nos gusta mover todo el cuerpo mover todo el cuerpo Adelante Atrás A un lado A otro lado Rápido Papi papiripa Gracias por ver el video.